Saludos, un cordial saludo para todos. Hoy vamos a estucar con cemento blanco y con mineral. Para responderle pues a muchas personas, esta forma de estucado y esta forma de acabado, existe ya hace muchísimos años. Miremos este parqueadero, tiene aproximadamente 20 años de ser organizado así con este material. Y en las casas antiguas, normalmente de 30, 40 años, se ve este acabado. Es un acabado muy duradero, fácil de aplicar y que es muy económico. Entonces, hoy vamos a estucar una pared. Esta pared, vamos a hacer un recuadro que va a ser como el recuadro de una cama y al lado van a ir dos mesitas de noche. Y vamos a estucar toda la pared con un color verde claro. Este estuco en pared, lo que pasa es que no se sopla, no tiene mantenimientos. Queda un revestimiento en cemento, entonces es demasiado duradero. Miremos estas dos muestras. Hice dos muestras fundidas en cemento, miremos. Esto no es estuco, esto no es yeso, esto es cal, esto es cemento. Queda muy rígido, eso puede estar en el agua metido y no le pasa nada. ¿Sí? Y cuando le aplicamos cera o le aplicamos una laca, un barniz, un poliubretano, queda un acabado excelente, tipo baldosa, y perdura en el tiempo. Entonces, eso es lo que quiero enseñarles. Cómo estucar, cómo dar un acabado para evitar mantenimientos y evitar que las paredes se soplen. ¿Listos? Bueno, entonces esto se hace en pañetes frescos para que quede perfectamente. Para pañetes que ya están hechos, les he enseñado que toca usar un retardante. También la forma de pañetar, las medidas de la arena, cómo hacer columnas y todo, pues ya les he enseñado. Bueno, entonces necesitamos cemento blanco. ¿Sí? Necesitamos ocho libras de cemento blanco por una libra de mineral o de mineral del color que se desee. Ocho libras de cemento blanco por una libra de mineral. Hay colores más fuertes, hay colores más claritos. Aquí vamos a usar, digamos, un ocre. Entonces, simplemente las ocho libras de cemento blanco y la libra de mineral. La mezclamos muy bien y vamos también a preparar un poquito de un verde clarito para darle un acabado. Esto del pañete, pues no me voy a detener. Ya les he enseñado en videos anteriores a pañetar, cómo darle el fino a la pared. Sino que lo muestro, pues, para que ustedes sepan que este producto, si quieren que quede perdurable, mejor dicho, garantía de por vida, hay que hacerlo. Apenas uno acaba de hacer este afinado, apenas uno acaba, aplica el mineral y queda una pared totalmente rígida que eso se hace en pisos, en parqueaderos y dura muchísimo. Bueno, entonces cogemos la mezcla de cemento blanco mineral y aplicamos agua y la vamos a revolver para que quede así una masita como el estuco, así de la contextura del estuco plástico. Incluso yo la dejo un trisitico más blandita, así miremos. Y con este ya vamos a estucar. ¿Listos? Usamos una llana metálica. Esto se hace con llana metálica, con la misma que se estuca. Y lo regamos exactamente igual que como se riega el estuco plástico. Como la pared está recién pañetada, entonces él no se cae, o sea, se deja aplicar muy suavemente. Y lo otro es que con la misma llana metálica uno le da el liso. ¿Listos? Entonces aplicamos exactamente como se aplica el estuco plástico, con llana metálica. Con el mismo producto vamos retapando huequitos. Y con la misma llana le vamos dando el esmaltado. Cuando en los pisos antiguos se llama esmaltar. Esmaltar pisos y esmaltar paredes. Entonces, igual que el estuco, regamos, tapamos huequitos, pulimos, retapamos los bordes. En un video anterior les enseñé a usarlo, digamos, blanco para aplicar pintura. Pero el tema pues es que nos sirve para que no se sople. Entonces, miremos, rematamos y vamos a, también con el mismo producto, vamos de una vez a tapar los huequitos. Todos los huequitos los vamos a tapar. Y lo bueno de esto es que no hay que lijar. Este así no hay que lijarlo, sino que con la misma llana lo vamos puliendo, lo vamos puliendo y él va dando un acabado extremadamente liso. Esto queda súper liso, súper acabado. Como decir, como una baldosa quedaría pues. Así quedan esos pisos y las paredes. Entonces, cogemos con el mismo producto, miremos, retocamos, pulimos hasta que quede pues de un liso total. Y miremoslo aquí más cerca. Miremos cómo queda de liso. Esto realmente es algo muy bonito y se pueden hacer muchos acabados, acabados muy bonitos. Entonces, este va a ser, dijimos, este es como el fondo, el espaldar de una cama, la decoración de una cama y a los lados van dos mesitas de noche. Entonces, preparé un poquito de verde claro y este ya con agua, de una vez lo hacemos, ¿sí? Después de aplicar el ocre, aplicamos de una vez el verde y con agua lo vamos tallando hasta que él queda pues difuminado, queda difuminado en la pared. Muy sencillo de aplicar, no tiene tantos productos, no tiene tanta, tanta cosa, pues. Y con agua, sencillamente con agua y la llana metálica la pasamos, la pasamos hasta difuminar el color hasta donde pues lo deseemos. Si queremos más notorias las vetas se dejan, si lo queremos más difuminado, pues lo difuminamos más con agüita y con la llana tallándolo así de esta manera. Entonces, miremos pues que no es cosa del otro mundo, es algo muy sencillo y aquí ya pañetamos pues toda la pared. ¿Listos? En el pañete dije no me voy a detener porque ya lo he enseñado varias veces. Esto es un dilatador también en videos anteriores les he enseñado a usar el dilatador. Esto es digamos para enmarcar, para darle una decoración a la pared digamos sencilla y diferente y se hace sobre los pañetes frescos. ¿Listos? Entonces queda así. Esto es para diferenciar pues colores, para darle como un enmarcado a la pared. Se hace mucho para diferenciar dónde están las columnas y las vigas. Bueno, son adornos pequeños pero pues bonitos. Entonces miremos cómo queda. Queda muy sencillo, queda muy bonito y aquí vamos a aplicar un color verde clarito. Aunque la pared no va a quedar así de este color verde, realmente lo voy a dejar como un estuco. Va a quedar blanca pues es el diseño ya del cuarto pero pues quiero mostrarles que la pared se puede aplicar toda en colores. En el video anterior les enseñé a aplicarlo así pero en blanco. Aquí le eché un poquito de color verde y miremos pues la forma de aplicarlo es sencilla, es fácil. Digamos que lo más duro de esto digamos de querer hacerlo es dar con una persona pues que no lo sepa hacer. Todos los maestros antiguos maestros que tengan 30, 25 años de experiencia de seguro han aplicado muchas veces este mineral. No sé de pronto los muchachos que hoy están pues comenzando de pronto no han tenido la oportunidad pero pues no es nada del otro mundo es practicarlo es hacerlo. Ahí sí como dice el dicho la práctica hace el maestro y miremos el alisado el acabado es con la misma llana con la misma llana se le da el liso. Bueno aquí por último quiero que miren más cerquita cómo se estuca y que vean pues que realmente es algo práctico algo sencillo y ya después vamos a aplicar el brillo y la pintura. Entonces miremos igual que el estuco plástico muy sencillo de aplicar muy sencillo de poner. Bueno entonces ya pasamos a mirar cómo se le da el acabado final el brillo listos pero pues muy sencillo si de pronto les gustaría implementarlo y quisieran tener asesoría busquen un maestro de construcción ojalá esos antiguos ellos saben muy bien aplicar estos estos productos entonces es muy sencillo y con este mismo miremos acá se rematan los bordes de una manera pues sencilla me gustó mucho una señora no me acuerdo de qué lugar me escribió y me dijo yo apliqué ese mineral de color y me quedó muy bonito miremos el acabado es un acabado súper liso y esto realmente es algo artístico esto es algo muy bonito esto es cuestión de gustos pero esto pues ya con brillo eso queda hermosísimo entonces les dije que el diseño era que iba a quedar blanco cierto entonces pues así va a quedar y le vamos a dar el brillo con laca le podemos aplicar ceras le podemos aplicar sellador para para concreto le podemos aplicar poliuretano aquí le vamos a aplicar una ligera y suave mano de laca para darle un brillo pero pues un brillo muy suave entonces pues esta pared realmente amigos esto queda de por vida ahí si como dicen las en los lavamanos y en las cisternas garantía de por vida y miremos acá realmente pues esto es cuestión de gustos pero pues a mi me encanta este acabado esta forma pues digamos como se dice abstracta una imagen una figura un dibujo abstracto muy bonito entonces ahí les dejo el video mis amigos cualquier cosa cualquier inquietud ahí estamos vamos a ver vamos a ver